¡Suscríbete al canal! Ayer mismo, en el cual di una charla con gente muy copada de Paraná, estaba lleno, estaba a explotar, hablé sobre bots en redes sociales y cosas por el estilo, maldades que se hacen y demás, y que bueno, es un tema que vengo investigando ya hace 3 años y es muy interesante, otro diario, otro video sobre el tema, pero ahora arranquemos mejor de esta manera. Como siempre arrancamos con la parte de cine, todas esas películas en las cuales se dicen trucos de magia, abracadabras y demás, hay un montón de películas donde la magia tiene que ver y alguien se hizo un compiladito de todas ellas, obviamente está Harry Potter ahí, pero no es la única, lo sabemos. Y para los más técnicos del cine, el layering, que es la forma de armar el sonido en base a capas, haciéndote creer que estás viendo y que estás presenciando la situación, que por ahí el sonido surge de otro lado completamente distinto, es crear las capas de sonido que te hagan meterte en la escena. Y hablando de meterte en la escena, un lindo análisis de cómo hace Steven Spielberg para crear las escenas de rescatando al soldado Ryan, principalmente el desembarco en Normandía, y cómo te meten en la situación, y cómo cambió ciertas técnicas de filmación para que la fotografía te meta y seas parte del combate. Y no sea una situación estática en la cual la cámara está en un trípode, si recuerdan, muchas de las escenas son con cámara en mano, haciéndote creer que sos el soldado, que sos Tom Hanks en la playa. Y nos vamos completamente para otro lado con Alan Sandler, y una recopilación que alguien hizo de todas las veces que hace Product Placement de comida en sus películas. Es uno de los actores más detestados por mucho, con razón, supongo yo, porque no es muy bueno, pero no importa, es asquerosa también la forma en la cual se hace Product Placement de todo el tiempo, todos los productos en todas sus películas. Y Will Smith vuelve a las películas súper bajón, pintó el recontra bajón, me quiero cortar las bolas de un tipo muy suicida que le escribe cartas al amor, a la muerte y demás, y se desaparecen. Obviamente son esas películas que pintan a lo bajo, pegan con las costillas ahí un golpe. Y Netflix está haciendo una buena tanda de películas, no solamente está haciendo series, sino que también está produciendo películas, de hecho tenemos dos hoy. Una es de estas de Chefs en Francia, a mí me gusta mucho la comida, este tipo de películas en las cuales que son documentales, en las cuales te muestran cómo es cocinar en cada región, en cada lugar, con gustos muy particulares, a mí obviamente me encanta. Underworld Blood Wars, seguimos con los vampiros, con la mejor vampireza que jamás existió en el cine, que es Kate Beckinsale, con esos colmillitos y con toda la ropa de vinilo bien ajustada como corresponde, y que, qué importa la historia, ya a esta altura son como cinco películas que hicieron. Gold, con Matthew McConaughey, hecho mierda a propósito para la película, con una pelada que nunca se la vimos tan agresiva, desagradable y todo, pero buscando oro, tratando de hacer prospectos mineros y que les va bien, es una historia basada en una historia real. Y Netflix también está poniendo dinero en esta película, es el sitio Jack Conville, que es un lugar en el ex Congo belga, en Katanga, por más que suene gracioso, realmente hay una provincia que se llamaba así, que en un momento se independizó, y la ONU envió tropas y 3.500 soldados del sur, que además tienen un montón de mercenarios europeos, franceses y belgas, para quedarse con esa región, obviamente la región más rica del Congo. Atacaron a 150 soldaditos irlandeses que estaban ahí, nada, cubriendo su puesto en un fuerte muy pequeño, y bancaron la parada, después se terminaron rindiendo, pero básicamente se defendieron 150 contra 5.000, no sé cuántos eran, porque nunca se supo bien la cifra, que los atacaron y los rodearon completamente. En un momento se les agotó todo y tuvieron que entregarse. En nuestra sección de actualidad, que la voy extendiendo cada vez a que tenga un poco más de otras cosas, esta sección no solo quiero que tenga actualidad, sino cosas que son curiosidades e interesantes para ver del mundo en general, que no son vulgares, que no son tonterías, sino que son cosas muy interesantes. Por ejemplo, este video de un 12B Sahara, el 12B Sahara fue un coche que hizo Citroën para el campo, que tenía dos motores, dos cajas de cambio, es una cosa muy rara, pero que básicamente funcionaba, y que todavía existen algunos, inclusive acá en Argentina hay algunos todavía rodando. Y no sé si habrán notado, todas las historietas tienen una tipografía muy particular. ¿De dónde sale esa tipografía que se utiliza en la de historietas? No es la Comic Sans, desde ya que no, la peor tipografía del mundo. No, no, las historietas tienen una muy particular, que siempre fue escrita a mano. No se utilizaba una plantilla, después sí, obviamente, pero en los comienzos no. ¿De dónde sale? Y así es la vida de un diseñador gráfico digital. Muchos la conocen, muchos la sufren, y véanla gráficamente. Esta es una muy buena campaña de los chicos de Movember, el grupo que hace campañas para hombres, de las cartas de suicidio siempre llegan muy tarde. Es un mensaje que llega tarde. Entonces te explican una forma gráfica, con los mismos que escribieron unas cartas de suicidio, de sus propios suicidios que no cometieron por suerte. Entonces, para concientizar a la gente al respecto. Y me voy completamente a otro lado de la historia. La revolución de Budica contra los romanos. Si te gusta la historia, estos son los videos que te van a encantar. Entre tanta tecnología que muestro habitualmente, me encanta encontrar esos cositos que son de tecnología básica, mecánica, y que no tienen que ver con una cosa electrónica. Porque no toda la tecnología es electrónica. Vean este muchacho, por ejemplo, armándose una lapicera con cerrojo. En vez de el botoncito típico que se te rompe, o el giratorio, que también es distinto, que necesitas dos manos para usarlo. Este tipo se inventó un cerrojo como el de un arma, las armas de cerrojo, para la lapicera. Y construye toda la lapicera en un video en el cual mete el torno, a romper metal, y a hacer una propia lapicera. Estos chicos universitarios crearon un drone que tira bombas incendiarias. Dirán, bueno, ok, para la guerra. No, no, es para controlar incendios, para quemar pastizales. Se utiliza habitualmente, hay que regar con combustible, quemarlo, esto es para una cosa controlada. Bueno, para quemar pastizales de una forma controlada, pero a la distancia, este drone que tira bombas incendiarias. Y esta semana se conoció este camión, que se construye en 6 horas nada más, necesitas para construirlo con paneles, muy básico, pero está pensado específicamente para lugares donde los caminos son inaccesibles, donde la gente necesita transporte y que necesitan algo barato. El diseñador es un diseñador también de la Fórmula 1, que hizo esto y que está buscando obviamente fondos para poder llevarlo a los mercados emergentes que lo necesitan. En mi opinión, es medio al pedo conociendo que Toyota tiene más producto en todos los países transvermundistas que nadie, y cada guerra civil tiene Toyotas, así que supongo que hacer Toyotas desde este momento debe ser más barato y productivo. Y para todos los gustos tenemos Death Metal, hecho con un chelo por un tipo que, bueno, nada, qué sé yo, a la gorra. Y esto es fantástico, Mick Chaggar y David Bowie cantando cuartetazo. Es muy bueno. Obviamente se lanzó el iPhone 7, no lo puse en Tech porque es irrelevante para mí, pero aparecieron todas las parodias al respecto, así que les dejo un par como para que se diviertan. Obvio que hay un millón más porque es la semana del iPhone 7 y divertirse a costa de Apple. Y este es tal vez el juego más boludo que gente adulta y madura podría llegar a jugar, no sé por qué. No sé si conocen a Cianid and Happiness, a mí me encanta, tiene un humor hiper ácido, como su nombre lo indica. Y bueno, les dejo este sobre la decisión. Y volviendo al iPhone, esto es jugar con la gente, con la ignorancia de la gente. Les presentan un iPhone, como si fuese el nuevo, que en realidad es el viejo con un case distinto, y la gente cae tan fácil, porque todos caen muy fácil, porque todos los iPhones son iguales. Pero esas cosas extrañas que uno ve y que no sabe qué son, como esas burbujitas que uno ve en la mirada cuando pega la vista contra una pared o algo por el estilo, bueno, todo tiene una explicación y son cosas que son muy naturales y muy comunes. Esto es muy bueno porque se puede ver la evolución de las bacterias, cuando me refiero a evolución es mutaciones de las bacterias, una placa de Peltri enorme. Y como en base a antibióticos que le van poniendo en distintas etapas, cambian, mutan y superan al antibiótico las mismas bacterias. Y esta semana retornó la Soyuz con tres astronautas, así que tenemos ya no videos solamente de despegues, sino que además de videos de retorno desde la Estación Espacial Internacional. Y esta semana se lanzó la OSIRIS-REx, es una sonda que va a ir hasta un cometa, va a tomar una pequeña muestra de 60 gramos y va a tratar de retornarla a la Tierra, cosa que es bastante difícil, el único intento que había habido parecido era con partículas espaciales y se rompió cuando llegó a la Tierra, cayó mal lamentablemente desde hace unos años. Este intenta esto, va a ser una misión larga, pero muy interesante en el objetivo. ¿Y qué pasaría si se derritiesen todos los hielos del mundo, los polos principalmente? Bueno, tendríamos algunos problemitas. También esta semana les subí un video sobre la misión Rosetta y cómo va a terminar, estrellándose contra el cometa Chermoviouk-Grysemenko, C-47P, porque si no el nombre es imposible, pero que va a ser una forma muy interesante de terminar la misión. El cometa se está yendo al sistema solar, la sonda ya no va a tener más luz solar como para funcionar, entonces hay una última misión para hacer, que es acercarse lo máximo posible y enviar datos hasta el último momento. Y hoy tenemos muchos videitos cortos de la semana, vean este de ballenas muy muy cerca de una gente haciendo kayak, para mí es excelente. 100 años de zapatos con tacos, y vale aclarar, los zapatos con tacos son un invento masculino, que las mujeres optaron después para tratar de acercarse, y terminaron quedándoselo. Y esto de cortarle el pelo a los gatos, a veces no funciona muy bien. Interesante, imágenes de drone de esqueletos de barcos en Staten Island, en Nueva York. Y este le da un regalito muy particular a su boda de arena, le da arena y la disfruta, obviamente la boda y se entierra y la disfruta. Y pueden ser ballenas, pero qué pasa si es un gran tiburón blanco, el grandote, el que está dando vueltas abajo de tu bote, mirando a ver si se cae algo. Es posible recorrer Londres, y ver todas las obras de artes de Londres en un día, un tipo lo intentó. Y este boludo vive viajando de polizonte en trenes, como casi un deporte extremo, si queremos. Y este es muy lindo, gente que para cuando compra una nueva cama para su mascota, se le pide si puede donar a la vieja, y se lo dan a un centro de adopción de mascotas que están abandonadas, y le dan a cada una de ellas una nueva cama, obviamente está utilizada por otro animalito, pero se la limpian y se la dan a ver qué hace. Esto es muy muy zarpado, 144 kilómetros por hora en un skate, el récord nuevo, el récord mundial, el récord Guinness, de una disciplina que es muy peligrosa. Y muchos por la región conocen al fusil FAL, y creen que es propio, el fusil FAL es uno de los fusiles más comunes que tuvo la OTAN, que curiosamente ha sido más olvidado, ha sido mucho más famoso que el M16, que el M4, pero sin embargo, hoy en día de ahí lo recuerdan, ni siquiera los juegos online recuerdan mucho al FAL, lo pueden olvidar, pero durante muchos años fue el fusil de la OTAN. Y en Estados Unidos hacen el último vuelo de los QF-4, y sobrevive. El QF-4 es un drone para ser derribado y atacado para los que están entrenando, es decir, un avión completamente normal, que está en desuso, y que lo preparan con control remoto para que lo puedan utilizar como blanco móvil. Y bueno, fue el último vuelo de los F-4, los F-4 de los años 60 estoy hablando, y ahora los reemplazan por F-16, y nosotros no tenemos ni eso. Muy buen e interesante escenario para skate, en el medio de Sudáfrica, en pueblitos muy lejanos, lugares donde uno no esperaría que se pueda hacer skating, pero como hay rutas largas, el longboard tiene bastante espacio. Interesante traída de Red Bull, The Sports Face, si te gusta este tipo de películas, está muy interesante, todo en 4K obviamente. Y esto es lo que no hay que hacer nunca, nunca, señores, no hagan esto. Y esta semana se anunció para Apple, justamente el Super Mario Run, y acá está el gameplay del juego. Va a ser por el momento la exclusiva, seguramente después pasará a otras plataformas. Y Van Der Luz tiene una muy buena compilación de experiencias en juegos con VR, el tipo está probando todo lo que encuentra, en este caso son dos juegos de guerra, pero tiene un montón de otros juegos más, y trata de jugar y de mostrar cómo es la experiencia. Es muy interesante los juegos que se están creando, todavía no son masivos, de hecho van a ver que las texturas no son buenas, porque todavía están pensando más en la jugabilidad, que en que se vea bárbaro, eso lo dejamos para el final, se puede arreglar siempre eso, pero el tema es que los juegos tienen que tener una mecánica muy copada para VR, porque si no te aburrís, y no es normal jugar todo el tiempo con eso. Bueno, y esto ha sido todo por esta semana, trataré de sobrevivir bastante bien, creo yo, hablar y expresarme con esta alergia, se me va tapando la nariz de rato, si no, notarán que va variando, va variando en medio del programa, pero bueno, es lo que tenemos que sufrir de acá, hasta, qué sé yo, noviembre, diciembre, cuando deja de polinizar tan fuerte, así que por el momento seguiré sufriendo. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, ya dejen su like, acá tienen todos los enlaces, acá abajo todos los videos que estuvimos viendo, y la semana que viene habrá más videos, tengo más compilaciones para hacer, esta semana hubo uno en la semana, sobre la misión Rosetta y Congo va a terminar, y bueno, nada, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!